para saber quiénes son los que apoyan este programa publicitariamente para que nosotros estemos aquí. Donde comienza la patria y comienza la amistad, encontrás a la cooperativa yerbatera Andresito. Donde comienza a rodar la redonda, en cualquier estadio de la Asociación Metropolitana de Fútbol, encontrás a Yerba Andresito. Trofeos Cuatro Mano, trofeos para los grandes campeones de fútbol. Trofeos Cuatro Mano, Bloomberg 3379 Bursaco, trofeoscuatromano.com, teléfono 4233-1270 o 153792-6890. A auspicia este programa, Municipalidad de San Vicente.